Para empezar a montar la cuna de mi cuna vamos a necesitar un destornillador, las ruedas que ya vienen incluidas, dos con freno que irán en el lateral móvil y dos sin freno, los topes para el lateral que sube y baja, estos enganches para el somier, los tornillos que van para el somier, estos cuatro tornillos vienen sueltos y es para el lateral móvil con las piezas abajo de tope y estos tornillos que vienen en una bolsita aparte son para el lateral fijo, acordaros siempre que es bolsa lateral fijo y las varillas para que el lateral suba y baje Ahora vamos a colocar las ruedas, hay dos tipos con freno y sin freno, aquí veis tres agujeros con lo cual aquí sería lateral fijo y llevaría las ruedas sin freno y aquí estaríamos con dos agujeros con el lateral móvil con lo cual dos agujeros freno y tres agujeros la rueda fija Ahora vamos a colocar el lateral fijo con los tornillos que teníamos en la bolsita en la zona de los tres agujeros Acordaros de poner siempre los protectores de plástico por la parte de fuera para evitar dañar la madera Ahora iría el somier con los enganches metálicos en la posición que vosotros queráis, siempre a la misma altura Nosotros vamos a colocarla en la cuarta posición Todo es en la misma posición y simplemente colocamos el somier encima con los tornillos dobles La parte plateada iría hacia abajo y la dorada hacia arriba Ahora solo nos quedaría la parte móvil Ahora vamos a colocar el lateral móvil Necesitaremos el tope de plástico y la varilla Lo colocamos en su sitio Y atravesamos la varilla por la parte de arriba y de abajo de la barrera Y ahora colocamos el topecito Enganchado en la varilla Cogemos los tornillos que vienen con tope de plástico Y la arandela de metal la vamos a poner por el otro lado Para evitar que el metal y la madera de la cuna se enganchen Simplemente apretar tornillos Y la cuna estaría montada Ahora pulsamos botones Podríamos subir lateral Pulsamos botones y bajamos lateral Siempre a la vez, acordaros ¡Gracias! 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 Gracias.